Saber y ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. ¡Bienvenidos, señoras y señores! Aquí está ya Saber y ganar. Saludos cordiales de todo el equipo que hace posible este programa. Con dos concursantes, uno feliz, feliz, porque salió del pozo, vuelve al programa. Y aquí los tenemos Gonzalo y Ángel. Ángel y Gonzalo. ¡Bienvenidos! ¡Mucha suerte! Y hoy, precisamente, en el pozo tenemos a Jaume Fulguera de Lleida. ¡Bienvenido, Jaume! Buenas tardes, Jordi. Bueno, pues Jaume ya lo sabe. A esperar la prueba anagrama. Perfecto. Voy a ponerme el neopreno para no pasar frío ahí en el pozo. Exacto. Hay que estar siempre preparadito. Y además también en la parte por el todo, que hoy es nueva, que ya se descubrió todo sobre Hemingway. Hoy hay mil euritos. Hasta ahora, hasta ahora, Jaume. Así nos gusta. Con buen humor iniciamos este programa. Gonzalo Carrasco de Málaga, tercer programa. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. ¿Qué tal lo pasa, Gonzalo? Pues cada día mejor. Cada día mejor. ¿Seguro? Segurísimo, claro que sí. Bueno, pues disfrute de la batería de sabios, de las preguntas calientes, del relevo, todo. Y una nueva parte por el todo. A ver, a ver qué ocurre. Que vaya bien. Suerte. Ángel regresó al programa. Quinto, quinto programa, con buen marcador, 3.260. Muy bien, sí. Sí, porque también desde esa posición del pozo se puede resolver la parte por el todo. Fíjate. Como hizo usted. Qué curioso, ¿verdad? Esa actividad pugilística de Ernest Hemingway. Un tío muy peculiar. Muy aficionado al pozo. Pugilista amateur. Muchos amigos boxeadores. Y además, él retó a Gene Tunei. Sí, señor. A ese boxeador que se resistió. Pero usted lo reconoció. Menos mal. Era Hemingway el todo y enhorabuena, Ángel. Muchas gracias. Ya viene hoy el programa. Suerte. Muchas gracias. De Gandía. Marcadores a cero para iniciar esta edición. Juanjo, ¿qué tal? ¿Todo dispuesto? Todo dispuesto, señor Hurtado. ¿Qué más quiere que le diga? Pues que sí. Tunei le retó a Hemingway, pero Tunei, que es buena gente, le dijo, bueno, venga, haremos el paripeo porque como te dé una galleta te vas a enterar. Sí, campeón de los pesos pesados, además. Bueno, batería de sabios. Vamos ahora mismo con una pregunta express para los espectadores más tarde y empieza el juego. Adelante. Suerte, Gonzalo, a responder ya. Tiempo. ¿Cuál es el nombre original del anfiteatro romano más conocido como Coliseo? ¿El anfiteatro Tito o el Flavio? Tito. Pues vamos a cambiar. No es correcto. ¿Qué tipo de luz se utiliza para obtener un holograma? ¿La luz ultravioleta o el rayo láser? Rayo láser. Sí, señor. Correcto. ¿Y en qué ciudad catalana nació Salvador Dalí? ¿En Figueras o en Cadaqués? En Figueras. Correcto. ¿Y con qué sobrenombre fue conocido el rey Luis II de Baviera? ¿El rey loco? ¿El rey soñador? ¿Loco? Correcto. ¿En qué ciudad se levanta el Palacio Nacional de Apena? Una de las principales residencias de la antigua familia real portuguesa. ¿En Coimbra o en Sintra? En Sintra. Muy bien, correcto. ¿Y cómo se llama la loba raxa al bebé perdido en el libro de la selva? ¿Mowgli o Aquela? Mowgli. Correcto, correcto. ¿Con qué canción representaron a España en Eurovisión en el 75 el dúo Sergio y Estibaliz? ¿Con piel o con tú volverás? Tú volverás. Muy bien, correcto. ¿Qué río atraviesa la extremeña ciudad de Badajoz? ¿El Guadiana, el Tajo? El Tajo. No es correcto, cambio, ¿qué dios del viento rapta a la ninza Cloris en la primavera? Te habla de Sandro Botticelli. ¿Bóreas o Céfiro? Céfiro. Dios del viento, correcto. Y Curro Jiménez, interpretado por Sancho Gracia, en la serie de televisión española, ¿era un bandolero o un pescado? Bandolero. Claro que sí, era un bandolero. ¿Y qué viaje convirtió en una gran obra autobiográfica el escritor alemán Goethe? ¿Viaje a Italia o Viaje a Grecia? Viaje a Grecia. No es correcto, cambio. ¿Qué estrella de Hollywood estuvo casada con Fran Sinatra? Rita Heibert o Abba Garner. Abba Garner. Correcto. ¿Y qué árbol se halla en el centro de la franja blanca de la bandera del Líbano? ¿Es un cedro o un roble? Un cedro. Muy bien, correcto. ¿Y cuál es la religión mayoritaria de Irlanda, la católica o la protestante? Católica. Sí, señor. Y se acabó. Y se acabó el tiempo. Ha quedado cuadradito, cuadradito. Efectivamente, batería de sabios. Sí, respuesta correcta. La última de Ángel. Y repasemos. Bueno, la primera pregunta. Gonzalo, ha fallado la primera. Sí, la primera en la frente. Preguntábamos que cuál era el nombre original del anfiteatro romano más conocido como Coliseo. Es el anfiteatro Flavio. Y atención, Ángel, porque si vamos a Badajoz... Sí, el tajo queda un poco más arriba, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad, Ángel? Es el Guadallana. Ah, bien. Y teníamos, por último, Guete. Un viaje, no era viaje, a Grecia. Sí, preguntábamos que viaje convirtió en una gran obra autobiográfica, Guete. Fue viaje a Italia, no fue a Grecia. ¿Cómo están los marcadores? Gonzalo tiene en estos momentos 40 puntos. Ángel, 180, está en primera posición. Y vamos a ver qué ocurre ahora con los envíos. Llegan las preguntas calientes. Hay ocho, ocho temas. Y aquí están los ocho. Hoy son... Astronomía, metal... Mascota, reloj, llave, color, feliz aniversario y frontera. Y atención, Gonzalo, que tiene menor puntuación, por lo tanto, va a enviar el primer tema. ¿Qué le va a enviar a Ángel? Frontera. Frontera. ¡Ay! El último. Frontera. Vamos a ver. El octavo. Sí, sí, sí. Este tema con este. Vamos a empezar hoy esta prueba. Adelante. Vamos a ver qué país peninsular solo tiene frontera compartida con Arabia Saudita. País peninsular. ¿Cubait? Rebote, porque no es correcto. ¿Yemen? Catar. Ah, Catar. Catar, ¿eh? Se trata de Catar. Frontera compartida con Arabia Saudita. Preguntábamos qué país peninsular solo tiene frontera con Arabia Saudita. Por lo tanto, aquí no han puntuado. Y Ángel, le toca a usted enviar. Hay siete, siete, fíjese. Eh, aniversario. Bueno, pues sí, sí, aniversario. A ver, a ver, ¿de qué día hablamos? Un día de enero, ¿no? ¿Qué ocurre? Cada... 19 de enero, en el aniversario de su muerte, un hombre de identidad desconocida se planta ante su tumba en Baltimore, se sirve un poco de coñac, brinda su salud y deja tres rosas como recuerdo. ¿A qué misterioso escritor se le rinde este curioso homenaje desde hace unos 90 años? ¡Rebote! Edgar Allan Poe. Sí, señor. Y el primer brindador empezó la tradición en los años 30, lo que ha llovido, ¿eh? Y en los 90 pasó el testigo a su hijo. Su última aparición fue en el año 2009, el 200 aniversario del nacimiento del escritor. Y hace cinco años se decidió recuperar la tradición del hombre de negro, sombrero y bufanda blanca que homenajea al escritor con este peculiar ritual. Sin duda, peculiar, curioso, conocía el dato Ángel, muy bien ha dado la respuesta correcta Edgar Allan Poe y 100 puntitos de rebote. Atención, Gonzalo, le toca ahora enviar. Bueno, pues vamos a ver, fíjese, hay muchos, muchos temas, del 1 al 6, ahí de todo lo que tiene... Pues el 1, astronomía. Astronomía le envía astronomía. Esta es la pregunta caliente. ¿Qué nombre recibe el punto de mayor aproximación de la Luna a la Tierra durante su órbita? ¡Rebote! ¡Rebote, Ángel! Gonzalo, ¿qué me dice? Perigeo. Es el perigeo que se extiende a la órbita de cualquier astro o satélite artificial. Bueno, no han dado la respuesta. Vamos a ver qué ocurre. Seguimos jugando. Ángel, es su turno. Fíjese. Temas. Metal, mascota, reloj, llave, color... Metal. Metal, sí. Pues tenemos pregunta de metal. Pregunta caliente. Atención, Gonzalo, porque solo hay tres metales que poseen naturalmente propiedades magnéticas. Uno es el hierro, también el cobalto. ¿Y cuál es ese tercer metal magnético por naturaleza? ¿Magnetita? ¿Cómo? ¿Magnetita? No, no es la magnetita. No, rebote. ¿Cerrita? El níquel. Ángel, el níquel. Y seguimos. Aquí no han puntuado. Es el momento de Gonzalo. Gonzalo, le toca enviar. Vamos a ver, mascota, reloj, llave o color. Mascota. Bueno, mascota. Hay muchas mascotas, muchas, muchas. Y algunas olímpicas. En julio, nos dijo adiós Víctor Chizikov. Bueno, quizás el nombre no les diga nada, pero si les decimos que era el padre de la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú, 1980, ya es otra cosa. Creo yo que ya es otra cosa. ¿Cómo se llamaba esa tierna mascota? El osito Misha. ¿El osito o oso? El osito Misha. Vale, vale, se lo admito, el osito Misha. Claro, porque era la mascota, ¿verdad? Y muy tierno. Yo era muy pequeño, para mí era un osito. Era muy pequeño, en el año 80. Imagínese, año 1980. Pues nada, hace solo 40 años, ¿verdad? Fíjate. No ha llovido. Nada, si es que... Nada. Gateaba, solo gateaba. Muy bien, buena memoria, buena memoria a los Juegos Olímpicos de Moscú. Por lo tanto, 100 puntitos para Ángel. Y ahora le toca Ángel enviar. A ver, a ver, bueno, ¿qué queda? Mire, solo quedan tres. Le voy a enviar reloj. Reloj, reloj, reloj. Bueno, a ver, a ver, seguro que va a dar la respuesta correcta. Venga, ánimo, Gonzalo, a ver. ¿Qué nombre de reloj significa, literalmente, ladrón de agua? Ladrón de agua. ¿Qué nombre de reloj? ¿Hombre de reloj? De reloj, sí. Rebote. Clepsidra. La clepsidra, que procede de cleps, que significa ladrón, y húdor o údor, que significa agua. Claro, esos relojes de agua, clepsidra, por lo tanto, ese es el significado. Pues, lo siento, no ha podido puntuar que tiene el marcador a cero, Gonzalo, pero de rebote, Ángel, se lleva 100 puntos más. Son las preguntas calientes. Y le toca a Gonzalo enviar la séptima entre estos dos temas. Pues, llave. ¿Llave? A ver, a ver, si esta llave abre. ¿Qué tipo de llave con espiga en forma de L mayúscula y sección hexagonal? Es curioso, porque esta llave no sirve para abrir ningún tipo de cerradura. ¿Cómo se llama? Ah, una llave Allen. Claro, una llave Allen, que sirven básicamente para montar muebles, los de una conocida marca sueca en especial, y no especial, porque sirve para muchas cosas. Es muy útil en otros ministerios, no para abrir puertas, pero sí para otros ministerios. Pues correcto, claro que sí, respuesta correcta. Por tanto, 100 puntos más para Ángel, y Ángel va a enviar... ¿Qué ha quedado? Ahí está. Color. Color. Es el último tema hoy. Un color concreto que buscamos. Vamos a ver. Gonzalo, ¿qué vale 100 puntos ese color? El jalde. El jalde es un color subido, muy subido. ¿Pero de qué color? El rosa. No es correcto, rebote. ¿Verde? Tampoco, es amarillo. El jalde es un amarillo subido. Pues hasta aquí las preguntas calientes con estos marcadores. Gonzalo tiene el marcador a cero, Ángel tiene 540. Espero que ahora con las preguntas dobles de Pilar, Gonzalo consiga esos 200 puntos. Venga, ánimo. Bueno, porque ya tenemos aquí a Pilar preparada y hoy Pilar nos trae aires filosóficos, ¿sí? Concretamente de la Grecia clásica. Y nada más y nada menos que de la mano de Platón. Por favor, Pilar, adelante. Así es, uno de los más ilustres filósofos de la Grecia clásica. Seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Y es que a lo largo de sus enseñanzas, y que fueron muchas, Platón utilizó diversas alegorías. Una, quizás la más conocida, es la que utilizó para ilustrar su idea de la realidad y de sus engaños. ¿De qué mito se trata? Esperen, no contesten. Conozcamos las opciones. Esta es la pregunta, Gonzalo. ¿De qué mito se trata? Y hay tres opciones para que jueguen los espectadores. También, atención. Mito del eterno retorno, mito de la caverna, o mito de la isla perdida. Es el mito de la caverna. Es el mito de la caverna, efectivamente, muy bien. Como diría nuestro magnífico Enrique Gómez León, nuestro querido concursante, mito de la taberna. Es un libro cuyo autor es Enrique Gómez León. Muy bien, Gonzalo. Claro que sí. Respuesta correcta, mito de la caverna y 200 puntos. Ahí están, maravillosos. Inaugurando el marcador, Gonzalo. Ángel, atento, porque Pilar sigue hablando de Platón. Así es, Platón estudió los más diversos temas, como filosofía, política, ética, psicología, metafísica, antropología, cosmología y otros muchos. Pero eso sí, siempre escribió en forma de cómo transmitió Platón sus enseñanzas, en forma de atención a las opciones. Esta es la pregunta, Ángel. En forma de tres opciones. En forma de diálogos, en forma de obra de teatro o en forma de carta epistolar. Diálogos. Diálogos, y les recomiendo que viajen, que viajen hacia los clásicos, vale la pena. Correcto. Los diálogos de Platón. Muy bien, Ángel. 200 puntos más en el marcador de Ángel, que sube a 740. Y con esta puntuación extraordinaria, enseguida llega el relevo. Prepárense para el relevo, que hay mil euros. Pero antes, tenemos para todos los espectadores la pregunta express. Recordamos la pregunta express de ayer. Si le hablo del tiempo de Maricastaña, hago referencia a algo. La solución era la opción P, que corresponde a algo muy, muy antiguo. A los tiempos de Maricastaña. Si siempre ha querido concursar en saber y ganar, ahora puede hacerlo desde casa, cómodamente, y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado en el programa. Y Gonzalo ha dado la respuesta correcta, es esta. Curro Jiménez, interpretado por Sancho Gracia, en la serie de televisión española, era... ¿Recuerdan la serie Curro Jiménez, interpretado por el gran Sancho Gracia? Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. ¡A por ellos! ¡Ánimo, suerte! Y el relevo, llega el relevo. Gonzalo, abre usted ese relevo. 15, 15 preguntas, 1.000 euros. Conjo, cuando quieras, vamos a ver, a ver, esa primera pregunta que tiene patas. ¿Las patas de qué animal nos salen en los ángulos externos de cada ojo a medida, a medida que cumplimos años? Las patas de gallo. Las patas de gallo, pues fíjese, 200 puntos. Segunda pregunta, técnica culinaria para recalentar un recipiente con comida, aprovechando el vapor de agua que sale de otro recipiente. Eso es el baño María, es el baño María, por lo tanto volvemos a cero y me parece que el relevo. De toda la vida, claro, el baño María de toda la vida, hombre, Gonzalo, relevo. Cambio, Ángel, a responder, a jugar. Novela de Juan Marsé, adaptada al cine por Vicente Aranda y protagonizada por Victoria Abril y Jorge Sanz. Amantes. Si te dicen que caí. Si te dicen que caí. ¿Mantenemos el marcador a cero? Sí, lo siento, del año 1989. Si te dicen que caí. Marcador a cero y cambio. La cuarta, Gonzalo. Bueno, ¿en qué parque natural, Canario, se encuentra el pico del Roque de los Muchachos? Parque natural. Es la caldera de Taburiente, famosísima. Bueno, pues claro, marcador a cero y cambio, relevo. Ángel, su turno. Vamos. Dígame, Ángel, por favor, ¿cuántas provincias cruza el meridiano de Greenwich a su paso por España? ¿Cuántas provincias? Nueve. Nueve. Vamos a ver, efectivamente, tenemos Huesca, tenemos Zaragoza, tenemos Teruel, tenemos Castellón, tenemos Alicante, tenemos... No, no tenemos más. No tenemos más, son cinco. Qué gusto me he quedado. Cinco, cinco, cinco. Son cinco, por lo tanto, relevo la sexta, Gonzalo. ¿En qué equipo de fútbol jugó Rafael Moreno Aranzadi, apodado Pichichi, nada más y nada menos? Atleti de Bilbao. Pues ya tenemos doscientos, muy bien. Séptima pregunta, ¿para qué grupo español de los años sesenta sería maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión? ¿Para qué grupo español sería esto maravilloso? Los brincos. No, no, son los mismos. No, no los mismos que los brincos, no, sino los mismos. Los brincos tomaban el sorbito de champán, ¿verdad? Bueno, pues no, los mismos. Por lo tanto, cambio, Ángel, el relevo. Estamos en la octava. Efectivamente, albricias. Albricias es una expresión que utilizamos para demostrar alegría. Le voy a preguntar que de qué lengua es originaria esta palabra, albricias. ¿Del griego? Del árabe. Ah. De al, al, al. Ah, claro. Del árabe. Al-hambra, al-mería. Al-bacete. Bricias, al-bacete. Alicante. 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 Y Gonzalo de Málaga. Así es que, Gonzalo, en el relevo. En plena Plaza Mayor de Almagro, en Ciudad Real, podemos visitar un museo relacionado con el textil. ¿A qué está dedicado? Concretamente es el textil, pero concretamente... ¿Algadón? No, no es correcto. Es a la encaje y la blonda. En Almagro. Y otro cambio, Ángel, décima pregunta ya. Es la décima. Relevo. ¿Quién, pregunto, en sus memorias políticas cometió un atraco a la memoria? Uf, no sé, Winston Churchill. Más cercano, Julio Anguita. Ah, vaya. El desaparecido Julio Anguita. Estamos ya en la undécima, Gonzalo, que quedan menos a por esos mil euros. Vamos allá, atento, atento, atento. ¿Qué hace el hombre? Atención, que le pongo énfasis en hombre. ¿Qué hace el hombre según el título de un poemario de Miguel Hernández? El hombre acecha, acecha. Un gran libro, un gran libro, recomendable. Vamos a seguir el relevo con Ángel. Cambio. Y es la duodécima, por lo tanto, quedan pocas, pocas, pocas. Ánimo, ánimo, atento. Cuatro, concretamente cuatro. Desde lo alto de estos edificios, ¿qué ciudad admirará? Por ejemplo, Torre de los Remedios, Torre Schindler y Torres de Bujaira. ¿Estambul? Sevilla. Uf, fíjese. A partir de esa línea imaginaria, Portugal se quedaría con todo lo conquistado en el hemisferio oriental, mientras que la corona de Castilla lo haría con el occidental. Hay que volver a Sevilla. Claro, la Torre de los Remedios, la Torre Schindler, las torres de Bujaira. Bueno, Sevilla, Sevilla. Y relevo, Gonzalo, solo quedan tres a por los mil euros. Y da tres respuestas correctas, gana mil euros, es el relevo. Vamos allá, adelante. Vamos a ver, Gonzalo. ¿Recuerda usted con qué actor bailó el ratón Jerry en la película Levando anclas? ¿Con Fran Sinatra? Con Gene Kelly. Bailó, bailó, bailarín. Bailó con Gene Kelly. El gran bailarín, la imagen, ¿verdad? Con el ratón, el dibujo de Jerry bailando en Levando anclas. Gene Kelly, solo quedan dos. Dos preguntas, Ángel. Venga, por los 500. Adelante. En el Trivial Pursuit, las casillas amarillas corresponden a las preguntas de... Historia. Usted ha jugado a eso, ¿eh? Juega al Trivial. No te ha estado muy rápido, ¿eh? Alguna vez. Alguna vez, sí, señor. 200 puntos y vamos con la última y decisiva. ¿Qué frutos recubrimos de chocolate para elaborar marón glase? Una castaña. Pues ya estamos. 500 puntos de marón glase. Sí, señor. Efectivamente. Muy bien, Ángel. 500. Ha conseguido 500. Y... Quedaste para que no sea el doble. Pero está muy bien. Son 500 en el marcador de Ángel. Ahí están. Muy bien, muy bien. 1240 en primera posición. Si quiere participar en Saber y Ganar, escriba al apartado de correos 32223 08080 de Barcelona. Indique su nombre, dirección y teléfono y acompañe una fotografía. Bueno, tras el relevo llega Última Llamada. Atención, atención, porque nos encanta ir al cine, al teatro, a las novelas, a los libros, compartir con todos los espectadores personajes, historias. Y hoy vamos a compartir en esta Última Llamada... Seis personajes en busca de autor. Pero no vamos a hablar de Pirandelo, sino que vamos a utilizar al título de la obra de Pirandelo para dar nombre a esta prueba, en la que citaremos personajes de teatro del siglo XX que los concursantes deberán asociar con la obra en la que aparece. De acuerdo. Bueno, pues esta es la prueba Última Llamada y estos, atención, los personajes, se da la pista, el personaje de la pista y la solución, aquí están las obras, las obras importantísimas. Fíjense, Madre Coraje y sus hijos, luces de Bohemia, la señorita de Trevélez, muerte de un viajante, un tranvía llamado Deseo, bodas de sangre. Bueno, pues tenemos obras extraordinarias del siglo XX y, atención, Ángel, que empieza usted el juego, la pista es simplemente el nombre del personaje, es la pista que le va a dar Juanjo. Cuando quieras, la primera. Willy Loman. Willy Loman. Muerte de un viajante. Claro, entre las muchas metáforas del lado amargo del sueño americano, destaca el retrato de este fracasado, obsesionado por el éxito, que es una de las mejores creaciones de Arthur Miller. Muerte de un viajante. Arthur Miller, efectivamente. Muy grande. Interpretado por grandes, grandes actores, grandes versiones en el teatro, cine. Muy bien, Ángel. Bueno, pues ya tenemos a Willy Loman. Seguimos. Gonzalo, vamos en busca de esa obra. Y el personaje se llama... El personaje se llama Ana Fierling. ¿Qué le parece? Ana Fierling. Señorita de Trevélez. La señorita. No es la señorita de Trevélez, ¿no? No, Ana Fierling, no, lo siento. Ha pedido 100 puntitos Gonzalo y hay bote, Ángel. Seguimos con esta obra. Bueno, pues ahora... A ver, el nombre del personaje, a ver si a usted le suena. Escortito, Escortito. Leonardo. Pondas de sangre. Qué rápido, muy bien, muy bien. No tiene apellido, ¿eh? No tiene apellido, ¿eh? Sí, así, Leonardo. Sí, sí, sí. Leonardo. Sí, le felicito porque es el único personaje de la obra al que Federico García Lorca dio nombre propio, ya que el resto aparecen nombrados, pues como el novio, la novia, la madre, etcétera, etcétera. Leonardo, muy bien, bodas de sangre. Efectivamente, sin apellido, pero sin nombre propio, Leonardo. Y como decía, muy bien, Juanjo, el novio, la novia, la madre, bodas de sangre. Sí, sí, durísimo. Durísimo, pero muy interesante. Y la adaptación cinematográfica a la novia, extraordinaria. Cien puntitos, que acaba de ganar Ángel. ¿Seguimos? Bueno, vamos a ver. Gonzalo, llega ahora a un personaje que, vamos, seguro que lo va a relacionar con la obra. Atento. Max Estrella. Max Estrella. Luces de Bohemia. Luces de Bohemia. En el texto que inauguró el género del ex-perpento, Ramón María del Valle Inclán no ahorra críticas a la situación social y política en la España de los años 20 del pasado siglo. Claro. Luces de Bohemia. Valle Inclán. Muy bien, Gonzalo. Bueno, pues a ver, Ángel. Ahora llega, bueno, ¿quién es ella? Blanche Dibois. Un trampía llamado de ese. Claro, claro, sí. Tracy Williams ganó el premio Pulitzer en el 48, en 1948, con la historia de una dama sureña con delirios de grandeza y su rudo cuñado, que la mayoría recordará con los rostros de Vivian Laet y Barlon Brando, gracias a la adaptación cinematográfica dirigida, bueno, bueno, nada más y nada menos, perdonen, por Elia Cazan, el gran Elia Cazan. Y un trampía llamado de Seo, de Orleans, etc. Muy bien, Ángel, muy bien, esos trampías de New Orleans. Blanche Dibois, Gonzalo, atención, llega el último personaje. Escuche, este nombre. Es numeriano, vaya con el nombrecito, ¿eh? Numeriano Galán. Numeriano Galán. Ahora creo que es la señorita de Treville. Claro que sí, sin duda la obra más conocida de Carlos Arniches, que refleja cómo lo que empieza como una broma de mal gusto, puede convertirse en un embrollo del que es difícil salir sin herir los sentimientos de la desdichada protagonista. Sí, ahí sí, que era la obra que usted nombró antes, ahora sí, respuesta correcta. Y vamos a aclarar, si hablamos de Ana Fierling. Pertenece a Madre Coraje y sus hijos. Es una pieza fundamental del llamado teatro épico de su autor, Bertolt Brecht, que narra las peripecias de una astuta vendedora ambulante y su trágico destino en un profundo alegato antivelicista. Madre Coraje también, teatro extraordinario. Bueno, pues hasta aquí Última Llamada con estos personajes en busca de sus obras. Y Ángel, bueno, primero vamos a decir, Gonzalo, que tiene 100, 100. Eso quiere decir que tiene que ir al reto hoy. Gonzalo, a por ese reto. Y Ángel, 1.340 puntos. Vamos a calcular, sí, con la prueba de cálculo mental. Más, menos. Esta es la prueba. Más, menos. 20 segundos, 7 operaciones. Recuerden números del 1 al 31. Vamos a empezar hoy con el número 13. De salida, número 13. Y Juanjo le irá marcando las operaciones. Venga, suerte, Ángel. Ánimo. 13. Tiempo. Más 23. Menos 9. Más 25. Menos 11. Más 31. Menos 8. Más 17. Resultado. 81. 81 es el resultado que ha dicho Ángel. Tomamos nota de ese resultado. 81. Comprobaremos más tarde. Dentro de unos segundos, si ese resultado es correcto, si mantiene los 1.340 o se queda con el 50%. Atención, les invito a participar en nuestra Pregunta Express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado durante el programa. Concursen con nosotros. Hoy es esta. Curro Jiménez, interpretado por el gran Sancho Gracia, en la serie de televisión española, era... Si lo sabe, llame, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. ¡Suerte! ¡A por los 3.000! Y atención, estamos en la prueba. Más menos 7 operaciones en solo 20 segundos. Sumas y restas. Ángel, recordemos, la cifra que usted ha dado como resultado final... 81. 81. Bueno, ¿qué quiere ver el resultado? Señor Closas, por favor, el resultado 81. ¡Sí! Muy bien, lo veíamos ahí haciendo un esfuerzo titánico. De verdad que me cuesta, ¿eh? Sí, sí. Sí, justo había acabado el tiempo y ahí estaba todavía, ¿verdad? Me quedaban tres. ¿Le quedaban tres? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Le quedaban tres y ha memorizado las operaciones que Juanjo le había indicado. Sí, sí, sí. Bravo, sensacional, sensacional. Es que me ha parecido muy claro que ha hecho un parón para empezar, ha ido hacia atrás y ha ido haciendo las operaciones. ¡Qué bárbaro! Pero qué capacidad. Muy bien, muy bien, Ángel. Muchas gracias. 1.340 son suyos. Muy bien, sensacional. Bueno, Jaume, ¿qué tal? ¿Usted también ha hecho...? ¿Se ha entrenado? Sí, pero hoy no ha ido bien, ¿eh? ¿No? Bueno, bueno, tranquilo, que usted hoy no perdía nada. Me he comido dos, me he comido dos. Llega la parte por el todo, está invitado Jaume Fulguera también, 1.000 euros para los tres. Bueno, y atención, nueva parte por el todo en la que de momento no vamos a ver imágenes. La primera pista, atención, concursantes, son 1.000 euros, nos la trae Juanjo. Y esta, escuchen, es la importante primera pista para averiguar el todo. Loren Bacal se extraña, se extraña, por la ausencia de su representado. Ángel, usted en primer lugar, claro. Ahí está. Hombre, Loren Bacal. Sí, fíjese, nada más y nada menos. Con esta pista ya nos puede decir el todo y gana 1.000 euros. No, no, ojalá pudiera decir el todo, pero... Sí, bueno. A ver, me vienen muchas cosas a la cabeza con Loren Bacal, pero no como para... Pero es que se extraña, ha dicho. Se extraña ante la ausencia de su representado. Representado. De su representado. No sé, voy a decir un título de película, El sueño eterno. El sueño eterno, claro. Humphrey Bogart, Loren Bacal. ¿Es el sueño eterno? Es buena película, pero no es todo que buscamos. No. No, es el todo. Por lo tanto, rebote, Gonzalo, que son 1.000 euros. ¿Qué le parece? Si da la respuesta. ¿A qué le suena esta pista? No lo sé. ¿No? Loren Bacal, ¿le suena algo? ¿No? Venga, se atreve. ¿Pruebe? ¿Prueba? No. No prueba, no prueba, Gonzalo. No prueba. Rebote. Jauma. ¿Qué tal? ¿Cinéfilo? No demasiado. No demasiado. Vamos a probar con otra película, a ver si... Bueno, lo digo porque acaba de nombrar a una actriz, pero es que a lo mejor, ya sabe que aquí los guionistas después no tienen nada que ver con el cine, a lo mejor. Bueno, ¿quién sabe? Seguramente. Bueno, tenemos a Loren Bacal, claro, actriz. Y como Ángel ha dicho una película... Yo voy a probar con otra, pero no va a ser. ¿Gilda? ¿Gilda? Hombre, Gilda, Rita Heibor, ¿no? Todavía peor. ¿Y por qué me dice Gilda? Todavía peor. Pero ha dicho, bueno, mira, Rita Heibor está maravillosa, Glenn Ford, etcétera. Y ha dicho, voy a decir Gilda, ¿no? Bueno, pues no, no, no. Hay que seguir, hay que seguir. No, pues no. Esto no tiene nada que ver con Gilda y, no sé, Ángel, lo veo que parece que ha tenido una inspiración, pero hay que esperar al próximo programa. Serán 900, 900 euros. Ah, y Juanjo nos traerá otra pista, otra, otra distinta. Seguiremos con la parte por el todo que hoy hemos inaugurado y atención porque ahora llega el pozo. Yauma, llega el momento del anagrama. Prueba que debe superar para conseguir su salvoconducto. Juanjo, hoy el tema es... No sé, yo sé que se trata de una persona formal. Una persona formal, sí, con seriedad, formalidad, porque tiene que descubrir cinco, Yauma, cinco atributos que debe tener que hacer. Tener una persona formal, piensen esos atributos de una persona formal, esas palabras. Vamos allá, venga, suerte, ánimo. Jugando todos, anagrama, tiempo. En sotas. Paso. Redomado. Paso. Moderado. Sí, señor, y créditos. Réditos. Paso. No, no es correcto, perdonado. Paso. Cuota. Aquí hay pocas letras, venga. Paso. En sotas. Si es formal, es... Persona seria, venga. Sensata. Sensato, sensata, sí, pero fuera de tiempo, lo ha dicho fuera de tiempo. Con moderado y con sensato. Claro, y sensata no cabía porque necesitaba dos AEs, por lo tanto era sensato. Pero bueno. Sensato, pero bueno. Créditos, créditos, hombre. Bueno, una persona formal seguro que es una persona discreta, por lo tanto discreto en esta ocasión. Y perdonado, pues también es una persona ponderado. Diremos ahora que en lugar de persona diremos un individuo ponderado, porque está en masculino. Y cuota, cauto. Pues un ser cauto, sensato, moderado, discreto, ponderado, como Jaume. Ay, pero no ha superado ese anagrama, no tiene el comodín, no tiene el salvoconducto. A ver qué ocurre con el reto. Gonzalo, llega el reto. Súper el reto, por favor. Gonzalo, supere el reto. Vamos allá. Cuenta atrás, tres, dos, uno. El reto de Gonzalo. Tiempo. Coloquialmente espacio de tiempo brevísimo. Paso. Poner limpio, en orden. Paso. Que carece de fundamento real o racional. Paso. Escribir habitualmente en un periódico o en una revista sin pertenecer a la plantilla de redactores. Paso. Movimiento alternativo de un cuerpo que después de recorrer una línea... Bailón. Correcto, vasto, dilatado o muy grande. Extenso. Correcto, licencia, consentimiento para hacer o decir algo. Licencia para hacer algo. Paso. Coloquialmente espacio de tiempo brevísimo. Suspiro. Correcto, poner limpio. Al sentar. Correcto, que carece de fundamento real o racional. Paso. Tiempo. Tiempo. Pues ha pasado en un suspiro este reto. Gonzalo, sí, suspiro, sí, ha dicho la palabra. Pero ahí INF... Que carece de fundamento real o racional. Es que es infundado. Está infundado. Y per licencia o consentimiento para hacer algo. Ve que bien se ve a toro pasado a través del espejo retrovisor, cuando ya ha pasado la historia. Y escribir habitualmente en un periódico o en una revista, sin pertenecer a la plantilla de redactores, es colaborar. Es un colaborador del periódico tal. Gonzalo no ha superado el reto, pero tiene permiso para ir al pozo. Por lo tanto, en el próximo programa usted ocupará esa plaza en busca del anagrama. Claro, sumamos hoy 100 en el marcador de Gonzalo Carrasco de Málaga. Y en el próximo programa estará pendiente del anagrama. Tiene 1.000, 1.000 euros de momento. Jauma. Llega el momento de despedirnos. Vamos, Jauma Fulguera Baix, de Termens, de Lleida. Muchísimas gracias. Besos para toda la familia, para su madre, gran seguidora del programa. También le enviamos muchos besos desde aquí. Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Una gran experiencia. Bueno, y los mellizos, dentro de cuatro años ya pueden venir a concursar. Con su coche. Ya tendrán carnet ya que vengan con su coche. Claro. Gracias, suerte. Que vaya todo bien. Nutricionista, suerte. Trabajando ahí con los sanitarios en la sanidad. Suerte, suerte. Ánimo. Y Ángel, 1.340 hoy. Ángel de Gandía. Vamos a ver el total. Atención, 4.600. Ángel Olaso. Besitos para Paola. Y hasta el próximo. Hasta mañana. Hasta mañana. Vaya pensando, ¿eh? Sí, sí. Estoy ahí dándole. Sí, sí. A ver, a ver mañana. A ver que hay 900. A ver, a ver qué dice. Hay que explicar las pistas también, por eso. Hay que explicarlas, claro. No se pierdan mañana Saber y Ganar. A ver si resuelven la parte por el todo. Gracias, besos. Que vaya todo bien. Y hasta el próximo Saber y Ganar. Saber y Ganar. Saber y Ganar.